Y desde la capi del frío, los reyes de la cumbia Ritmo, canto, canto El sistema RK Y ahora sí, llegó la cumbia Oh my God Y desde Alson Records, papá Viene, viene Cumbia Esta noche bella, de alegría me muero Esta noche bella, de alegría me muero Ay, cumbia, yema, ya van sonando los cueros Ay, cumbia, yema, ya van sonando los cueros Cumbia sabrosita Cumbia, yema, ya, cumbia sabrosita Cumbia, yema, ya, que quiero bailar cerca de las montañas Que quiero bailar cerca de las montañas Miguel Marcial Y Hugo Marcial ¿Se acuerdan? Y desde la capi del frío Los reyes de la cumbia El sistema RK Tengo que buscar en mi sombrero cachabombo Tengo que buscar en mi sombrero cachabombo Que quiero bailar tomando gordo lobo Que quiero bailar tomando gordo lobo Y la 501 presenta A ritmo candente, papá ¡Gózalo! ¡Gaña Johnny! ¡Ay, güey! Ritmo candente, papá ¡Gaña Johnny! ¡Gaña Johnny!